Amaneceré, pagarte por tanto amarme, perdón Quisiera bajar las estrellas para regalarte una de ellas Que brillen tus noches y amaneces, perdón No sé si me alcance la vida, para siempre seré calor Que calme tus manos frías, siempre cuidar tus sonrisas Como el de pagarte perdón Quisiera bajar las estrellas para regalarte una de ellas Que brillen tus noches y amaneces, perdón No sé si me alcance la vida, para siempre seré calor Que calme tus manos frías y siempre cuidar tus sonrisas Y siempre cuidar tus sonrisas Saludos 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 Es que mi mamá es bien llorona Es bien chica No, 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 no.